Hola, mi nombre es Mauricio Almeida, instructor de la disciplina de Taekwondo de la Secretaría del Deporte. El día de hoy vamos a realizar ejercicios de sentadillas adaptados al Taekwondo para el fortalecimiento de sus piernas durante las técnicas de patadas. ¡Acompáñame a entrenar! En este ejercicio vamos a realizar una sentadilla normal. La punta de los pies hacia el frente, abertura al ancho de los hombros y vamos a flexionar las rodillas. Bajamos, siempre la espalda recta, la rodilla no debe sobrepasar la punta de sus pies. Ahora vamos a realizar la sentadilla normal con una extensión de pierna. Esto para mejorar la fuerza en la técnica abchagi o patada frontal. Esto lo vamos a realizar entre 10 y 20 repeticiones durante 3 o 4 series. Ahora vamos a hacer una sentadilla con pierna cruzada, siempre la espalda recta y mantenemos la rodilla que no debe sobrepasar la punta de sus pies. Formamos dos escuadras, tanto de un lado como del otro lado. Esto nos sirve para el fortalecimiento de una técnica de patada frontal. Esto lo vamos a realizar entre 10 y 20 repeticiones durante 3 o 4 series. Estos son los ejercicios que te he traído en el video de hoy. Te invitamos a que te mantengas activo y saludable con los videos tutoriales de la Secretaría del Deporte. Hasta una próxima.